Cuando todo solía ser tan simple que Nadie cuestionaba las cosas del ayer Solo importaba sobrevivir y ser feliz Sensaciones instantes van perdiéndose La ciudad que explota las noticias del canal La ciudad que roba a la vista de todos Tantas tragedias que pasaban día a día Todos sabían que es lo que aquí nos ocurría Y gajas frente a nuestros ojos escurrían Ellos lo tildaban psicosis colectiva La ciudad que explota las noticias del canal La ciudad se enoja con la gente en la calle La ciudad que roba y no roba corazones Dame un beso amor mío que me haga olvidar Sensaciones de esta vida Que lo que hace es maltratar Se han perdido muchas cosas Y hay que parar de luchar Que luego vienen y nos matan Y nos hacen así Y nos hacen así Todo tiene que pasar Todo tiene que acabar Yo ya no aguanto para nada aquí No me siento muy feliz Como el ciclo de la vida misma Lo que hacemos es mentir Porque yo tengo que escapar de todo Y solo pienso en evadir Y todo está muy bien Todo está muy bien Todo va a crecer Todo va a crecer Solo tengo que esperar Solo tengo que esperar Y yo sé Que si me pongo a criticarlo todo Y me quedo así Y me quedo así Nada más Mejor no digo nada Porque parece que ya nada va a cambiar Tengo todo claro Pero nadie me podrá parar Pero sigo pensando en cosas Que prefiero olvidar Me conforma todo Aunque me vaya fatal Quisiera no pensar en esto Que el mañana llegará Y todo está muy bien Y todo está muy bien Todo está muy bien Todo va a crecer Todo va a crecer Solo tengo que esperar Solo tengo que esperar Y yo sé Que si me pongo a criticarlo todo Y me quedo así Y nada más Mejor no digo nada Porque parece que ya nada Va a cambiar Y si me pongo a criticarlo todo Y dejo así todo igual Siento que la mierda cae Por toda mi cabeza Y me hago nada Y dejo así todo Pretendo tener que cambiar Las mentes vacías Ya se irían Que si me laoks Así todo Y laoks Gracias por ver el video 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 Es contento y desinformación Gracias por ver el video Es contento y desinformación Va creciendo el fuego en mi interior Eres la estrella fugaz La que me hace desear Poder estar por siempre en su lugar Y siento pura verdad Como me hace desear Que me lleva más allá de lo que es Voy bailando aunque no tenga ritmos Estoy pensando que ya no siento temor Voy viajando para estar contigo Espero haber alcanzado tu corazón Eres la estrella fugaz La que me hace desear Poder estar por siempre en su lugar Si crees que hay miles igual No sabes cómo notar Porque en el cielo Porque en el cielo no hay otra Que vivir más Voy bailando Voy bailando aunque no tenga ritmos Estoy pensando aunque ya no siento temor Voy viajando para estar contigo Espero haber alcanzado tu corazón Voy bailando aunque no tenga ritmos Estoy pensando aunque ya no siento temor Voy viajando para estar contigo Espero haber alcanzado tu corazón Voy bailando aunque no tenga ritmos Estoy pensando aunque ya no siento temor Voy viajando para estar contigo Espero haber alcanzado tu corazón ¡Ah! 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 Pasaban las horas y no encontraba nada Ya hacía tarde el sol ya se esfumaba Solo a tu boca seguiría mirándome por un segundo y no me mento creía Que en esta tierra no me vaya mal Pasaban las olas y no encontraban nada Ni una palabra que sea adecuada De noche se hacía con pecado Mostrar mis intenciones a tu lado Solo de mí confié y comencé a ceder mi corazón y vacío Tan solo me arriesgé y no me imaginé lo que nos pasaría No me hate a ceder mi corazón y vacío ¡Gracias! 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 Las viejas caras que no envolverán La luz del otoño que se va Tu pelo crece sin parar Y me estás tiempo de cambiar Demostrar que lo que siento no es pretexto y va a salir Veo ya como va siendo necesidad de mi vivir Sin embargo estoy consciente de lo difícil que es elegir Aunque sea ya muy tarde hay que intentarlo no me voy a rendir A veces pienso que no soy capaz A veces siento que es mi final Tu sabes bien que puede pasar Quizá por aquí llegarás Demostrar que lo que siento no es pretexto y va a salir Veo ya como va siendo necesidad de mi vivir Sin embargo estoy consciente de lo difícil que es elegir Aunque sea ya muy tarde hay que intentarlo no me voy a rendir Y si no hay nada que hacer es difícil volver a querer Ya eso lo entiendes muy bien Es lo mismo que nacer pero al revés Y si no hay nada que hacer Y si no hay nada que hacer Dos enamorados contigo amor, contigo amor Las sirenas están soñando, los perros están ladrando A pura amor, a pura amor Corre como en los sacos llenan todo Cielo anaco a pura amor, peligro amor Y siento temor, no escucho tu voz ¿Qué puedo hacer? No hay nadie que nada te pase No hay nadie que nada te pase Parece que están tirando gas pimienta y disparando Siento dolor, siento dolor Y aquí nos tienen rodeados, solo estamos abrazados Te cuido amor, te cuido amor No se puede respirar, yo por ti voy a aguantar hasta el final Hasta el final Y siento temor, no escucho tu voz ¿Qué puedo hacer? No dejaré que nada te pase Prometo a ti cuidarte, todo voy a entregarte A ti mi amor, a ti mi amor Aquí me mandaste la mano Esta lucha no fue en paz Sin ti mi amor 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 Cuídate que van a robar No tienen ni vergüenza No quieren mejorar Vamos sobreviviendo Ya es tiempo de cambiar Y voy a estallar Por mi dignidad Que me quieren quitar Y siento el odio que espere tu meritocracia Un discurso popular Y son todos iguales En Dios sin gracia Todos vienen a lucrar Vivimos en desacuerdo Y disconformidad A cada Dios quiere rezar Cada uno con su verdad Y voy a estallar Por mi dignidad Que me quieren quitar Y a ti Y a ti Y a ti Negro, blanco, abrir, cerrar, arriba, abajo, salir, entrar Izquierda, derecha, la misma hueá, ¿qué vamos a acordar? Si no hay nada que acordar Y voy a estallar Por mi vida ¿Quién me quiere quitar? 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 Todo se hace una necesidad ¿Quién me quiere quitar? Es un ciclo de nueve días No sé dónde está mi vida Solo el que trata de seguir el patrón Voy dejando al alto la comunicación Siento haber perdido el mundo y la emoción No nos queda tiempo para decirnos adiós El mundo se ha cansado y la estalla ya acabó Nada es imposible, no hay nada que temer Voy a intentar lo mejor que ayer Camino hacia mi casa, me encontré con un doctor Me dijo ya no hay cura, solo tome una lección Me creé como un weón pensando en qué hacer No tuve decisión, no lo pude creer Nada es imposible, no hay nada que temer Voy a intentar lo mejor que ayer Nada es imposible, no hay nada que temer Haz que sienta el mundo mirando al revés No hay nada que temer Ya no tengo voz Creo que esto es un adiós Ya no hay solución Siento una desilusión Voy llegando al sol Para estar cerca de Dios No puede pasar que muera gente sin más Remedios de él que no pudiste tener Y dejan atrás al inocente pagar No puedo entender como no hay nada que hacer Entiendan que no, que no se fue a ser Dios Espero encontrar en este mundo la paz Nada es imposible, no hay nada que temer Voy a intentar lo mejor que ayer Nada es imposible, no hay nada que temer Haz que sienta el mundo mirando al revés Gracias por ver si Más información de Simita